de la operación, perfectamente organizada, absolutamente profesional, sin resquicio alguno para accidentes o para errores, en el que habían participado todos ellos con un reparto de papeles, yo diría, empresarial. Además de eso, pudimos averiguar que no solamente esos dos coches habían estado presentes en la escena del crimen, sino que también este pick-up blanco de Aragón Cardona, que utilizaba ese número, había estado en el lugar, no tan cerca, por eso esa cámara no le había detectado, porque se habían quedado en la avenida haciendo tareas de cobertura. Y este otro pick-up negro, en el que estaba Memín, con este individuo que resulta fundamental, porque este es el que nos lleva a los autores intelectuales. Entonces, este que es, digamos, el jefe de los autores materiales y este que es el intermediario, estaban en vehículos distintos en la escena del crimen, el día de los hechos, pero este además iba acompañado como buen intermediario del otro intermediario que nos llevaba a los autores intelectuales. ¿Cuál era la posición de los vehículos? Como digo profesional, la estrella marca el lugar donde se produce el asesinato. Hay un vehículo en retaguardia cubriendo quien pudiera subir desde el lateral. Hay otro vehículo guardando la salida en el cruce, en la esquina y hay el vehículo de los autores materiales que viene por la avenida, según lo convenido, como veremos más adelante, se detiene en la avenida principal, el autor material desciende, baja el taluz de hierba y dispara a Rodrigo Rosenberg en el lateral. Vuelve a subir, se monta en el vehículo y salen huyendo por la avenida. Y los otros dos vehículos le dan cobertura y salen a continuación. Los ocupantes de cada uno de ellos son los que aparecen en la cima. Esto es lo que ellos después nos han confirmado una vez detenidos, pero nosotros lo sabíamos por los teléfonos. Mario Paz Mejías, después de detenido, confesó que no solamente habían estado todos ellos allí el 10 de mayo, sino que el 9 de mayo habían ido a preparar el asesinato. Ya tenían el encargo, son profesionales, visitaron toda la zona y dejaron esas huellas de rodada en el lugar mismo donde habían convenido que la víctima se iba a sentar descendiendo de la bicicleta. También se determinó que la ejecución material la llevó a cabo este individuo, un solo tirador que, como les digo, desciende desde la avenida principal al lateral, sorprende por la espalda a la víctima y le dispara cinco balazos. Tres en la cabeza, uno en el cuello y uno en el tórax, mortales de necesidad. Disparos de un profesional, varios de ellos al cañón tocando a quemar ropa. Y averiguando con quién estaba Memín el día de los hechos, nosotros seguimos la investigación y por la zona donde se producen las llamadas, averiguamos que en el estudio del celular de Memín, de Cardona Medina, existe otro celular involucrado en los hechos que está en la memoria del celular de Memín y que también realiza y recibe llamadas el día 10 en el mismo sitio. Luego hay otro autor y ese autor, que en la memoria del celular de Memín aparece como Wilfredo Capaz o Capaz, alias el vaquero, maneja un celular que ese sí tiene dueño. Ese celular pertenece a los laboratorios y farma. Y eso nos lleva a esos laboratorios químicos farmacéuticos. Y nos personamos en esos laboratorios a ver quién tenía ese celular, quién era el vaquero. Y después de las averiguaciones oportunas, averiguamos que los dueños de la empresa eran Francisco José Valdés Páez y José Estuardo Valdés Páez. Y que el famoso vaquero era el guardaespaldas, a manera informal, el jefe de seguridad de la empresa. De manera que el estudio de la escena del crimen nos llegó a los hermanos Valdés Páez, de forma objetiva, sin un solo testimonio, solo siguiendo el rastro de las evidencias que iban dejando, que habían dejado los autores materiales. Pero nos aprestamos a analizar también, desde el primer día, el entorno de la víctima. Y ahí sí, las conclusiones nos dejaban estupefactos, como les dejarán a ustedes. Pero nosotros continuamos con la mayor objetividad hasta intentar descartar todas las hipótesis y quedarnos solo con una que podemos afirmar como verdad, que es lo que interinamente consideramos que efectivamente ocurrió. Lo primero que hicimos, el 10 de mayo, el 11 de mayo quizás, fue analizar el teléfono de Rodrigo Rosenberg. Ese teléfono, les ruego que se queden con las dos últimas cifras. De esa manera podemos seguir más fácil la explicación. El teléfono que termina en 15 era el teléfono de Rosenberg. ¿Quién le llamó en los días anteriores? ¿A quién llamó él en los días anteriores al crimen? Para poder establecer cuál es el círculo de intereses que puede darnos una explicación de por qué lo mata. Y nos encontramos con este dato. Hay un teléfono, el que termina en 47, que ya se conocía y que nos lo facilita alguien que no pensamos que sea particularmente sospechoso de ser amigo ni de la Comisión ni del Ministerio Público, que es Luis Mendizabal, que sí era amigo de la víctima, que era muy cercano a la familia y que es lo primero que nos dijo cuando sabe de la muerte de su amigo, mire, Rodrigo Rosenberg me advirtió unos días antes, me están amenazando desde este número. Apúntalo. Y él lo anotó. Y el 11 de mayo, cuando vamos a interrogarle, lo primero que nos dice Luis Mendizabal es Rosenberg recibía amenazas desde este teléfono, el que acaba en 47. Y mirando los desplegados del teléfono de Rosenberg, efectivamente, él había recibido llamadas sólo entre el 5 y el 10 de mayo de ese teléfono 47. Nunca antes había recibido una llamada de ese número. Y nos fuimos a ver de quién era ese teléfono. Ustedes tienen ahí el desplegado de llamadas. Ese teléfono sólo existió entre el 5 y el 10 de mayo. Nunca antes, nunca después. Sólo fue utilizado para el crimen. Ese teléfono hace una primera llamada de establecimiento al 15, el propio 5 de mayo, que es el día en que fue adquirido, como vamos a ver a continuación. Siguió realizando llamadas al 15, esporádicamente, casi una diaria, pero llamadas muy cortas, que podían efectivamente obedecer a lo que decía el señor Mendizabal, que eran amenazas, llamar, no dicen nada, y cuelgas. O llamas y dices, te vamos a matar, y cuelgas. Llamadas de 5 segundos, de 10 segundos. Pero realizaba llamadas mucho más sustanciosas a otro número. Ese, el que acaba en 65. Llamadas de 16, no, perdón, esa es la hora. Llamadas de 12 minutos. O llamadas de 6 minutos. O llamadas de 2 minutos. Las otras, ustedes verán, son llamadas de 8 segundos, de 7 segundos, de 1 segundo. De manera que el teléfono 15, que es el de Rosenberg, nos lleva al teléfono 47, que es el que amenaza. Y el teléfono 47 nos lleva al teléfono 65, que no sabemos qué es en ese momento. Pero seguimos averiguando. Entre el 15 y el 65 también había relaciones. Pero esas relaciones eran solo de prueba. Hubo unas llamadas el día 5 y luego ya no había más llamadas. El 65 solo llamaba al 47 o recibía llamadas del 47. O sea que el día 5, el 47 fue probado con el 15, con el de Rosenberg. Y el 65 también fue probado con el 15, con el de Rosenberg. Pero después de eso, el 47 sigue hablando con el 15, pero el 65 ya nunca más habla con el 15, habla con el 47. Y naturalmente para averiguar qué había pasado necesitábamos averiguar de quién eran esos teléfonos. Y este es el único dato que nos permitió desentrañar la verdad de los hechos, porque la persona que adquirió los teléfonos cometió un error. Si no lo llega a cometer, posiblemente jamás hubiéramos averiguado la verdad. La verdad es que la persona que los adquirió, van ustedes a saber enseguida quién fue, recibió instrucciones de comprarlos anónimamente, pidiendo factura a consumidor final, sin dar nunca su nombre, para que no se supiera quién había adquirido los teléfonos. Pero la persona se equivocó y dio su nombre. Y en la factura, en el pago, ustedes verán por ahí que pone Luis López. Y más abajo verán que pone Luis López. El 27 de mayo nosotros buscamos por todo Guatemala quien había comprado el teléfono 47, lo ubicamos en una tienda de Fuji en el centro comercial La Pradera y los empleados de la tienda nos dieron la justificación documental de que lo había comprado alguien que dijo llamarse Luis López. Entonces nos fuimos a las cámaras de seguridad del centro comercial y le dijimos ese día, por favor, el 5 de mayo, dennos todas las grabaciones. Y efectivamente encontramos este vehículo, que nos era conocido, porque era de Rodrigo Rosenberg, que llegaba al centro comercial, que se estacionaba, del cual descendía una persona que...